El VIH es el virus causante del SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y el SARS-CoV-2 es el virus causante del COVID-19, el coronavirus del cual tenemos la pandemia actualmente. Son dos virus de ARN, pero se trata de dos virus muy distintos. El VIH es un retrovirus, mientras que el SARS no es un retrovirus, los coronavirus no son retrovirus. El VIH tiene ARN como material genético, os recuerdo que los virus solo pueden tener o ARN o ADN, no pueden tener ambos. Tiene una cápside con una forma de bala que contiene el ARN del virus, y donde también hay enzimas, en concreto la retrotascriptasa. Y luego tiene una envoltura con glucoproteínas, que son las pículas, que son proteínas del propio virus. La envoltura es lipidoproteica y proviene de la membrana de las células infectadas. Bien, el ciclo del SIDA tiene las siguientes fases. En primer lugar, la fijación y penetración se produce porque el virus entra en contacto con la membrana de la célula. Suelen ser linfocitos T4C de 4+, y macrófagos. Y gracias al reconocimiento de las proteínas de la envoltura del virus con receptores de estas células, se adhiere a ellas. Penetra por fusión de las membranas, de forma que solamente entra dentro de la célula la nucleocapside. La cápsida se desintegra quedando libres los ARN mensajeros, ya tiene dos copias, que forman el genoma viral. Y las proteínas que quedan libres en el citosol, de forma que la transcriptasa inversa, que contiene el propio virus, va a llevar a cabo la retrotranscripción del ARN para formar ADN complementario, ADN-C. Así se va a formar una molécula híbrida de ADN con ARN. Posteriormente, se va a originar por transcripción un ADN bicatenario, que se integra en el genoma de la célula, de la célula huésped, formando un provirus. Para ello tiene que penetrar en el núcleo e integrarse en el ADN celular. Esto se produce gracias a una proteína que se llama integrasa, que procede del propio virus. Este ADN integrado va a llevar a cabo transcripción muy activa, produciendo, por una parte, ARN mensajeros para la fabricación de proteínas, y por otra parte, el propio ARN del virus. Las proteínas que se producen, unas se van a producir en el citosol, que son las proteínas de la cápside, que se asociarán con las moléculas de ARN para formar la núcleo cápside. Otras se van a traducir en ribosomas del retículo, y van a ir del retículo endoplasmático rogoso a través del apato de Golgi hasta la membrana donde van a quedar ensambladas. Una vez que la núcleo cápside se ensambla en el citosol, se va a producir la liberación de los virus, de los nuevos virus, por gemación, de forma que al llevarse parte de la membrana, se llevan las espículas ancladas en la misma. El coronavirus es un virus de ARN también. Es un virus con envuelta que, igual que el VIH, se ancla a receptores específicos de la membrana y entra formando un endosoma, por endocitosis. Este endosoma libera el ARN, que es un ARN más, y directamente este ARN se va a traducir. Al traducirse, da lugar a dos proteínas, PP1A y PP1AB, que tenéis ahí. Bueno, esas proteínas sufren un proceso de protólisis y dan lugar a un complejo proteico. Aquí tenemos el genoma del coronavirus, del SARS-CoV-2. 16 proteínas se forman a partir de las proteínas originales. Esas proteínas dan lugar a un complejo proteico que actúa como replisoma y que lo que va a hacer es replicar el ARN del virus. A partir del ARN más va a sacar ARN menos y a partir de este, de nuevo, ARN más. Con la curiosidad de que en el otro extremo del material genómico están todos los genes para las proteínas de la núcleo cápside y para las proteínas de la envoltura de la membrana. Cuando se replique el ARN menos, va a dar lugar a moléculas completas de ARN más, que van a ser para el genoma del virus, pero también a moléculas más pequeñas que van a servir para la síntesis de todas estas proteínas. Aquí lo tenemos. Por una parte, el ARN más completo que se va a ensamblar con las proteínas. Las proteínas de la cápside se producen en el citosol, se ensamblan con el ARN y van a pasar mediante la unión a proteínas que se están formando en el retículo. Estas proteínas se forman en los ribosomas del retículo a partir de mensajeros del propio virus. Van a insertarse con ellas y se van a meter en vesículas y van a ir por estas vesículas hasta el exterior y van a salir por un proceso de esocitosis. Mientras que el VIH sale por pinocitosis, en este caso, el coronavirus va a salir por un proceso de esocitosis. O sea, está en una vesícula ya completo con la envoltura formado dentro de la célula antes de ser expulsado. Y esto se forma porque la núcleo cápside se forma en el citosol, pero las proteínas de la membrana, de la envoltura, se han formado en el retículo y se van a unir formando estas vesículas que posteriormente expulsan al exterior al virus. Bueno, aquí tenemos la misma imagen en otro dibujo, pero con la misma idea. Vemos cómo se forman las proteínas de la núcleo cápside del citosol y las proteínas de la envoltura en el retículo, en los ribosomas del retículo. Se van a unir, la núcleo cápside se une a estas vesículas y da lugar al virus que está anclado dentro de una vesícula esocítica que por esocitosis lo expulsa al exterior.